31 cosas trágicas y curiosidades de Augusto Pinochet, y así fue su horrible muerte. Más de 15 años después de su muerte, Augusto Pinochet continúa gravitando sobre la vida de los chilenos. La constitución política autoritaria que hizo aprobar en 1980, después de perpetrar el golpe de estado contra Salvador Allende en 1973, aunque con varias enmiendas, es la que sigue rigiendo en Chile, y el 4 de septiembre de 2022 prolongó su vigencia, cuando los chilenos rechazaron la nueva carta magna surgida del proceso constituyente liderado por el presidente Gabriel Boric. Tras derrocar a Salvador Allende en un cruento golpe de estado en el que el presidente se suicidó, Pinochet encabezó durante 17 años un régimen militar que sembró a Chile de muertos, desaparecidos, torturados y exiliados. En su favor se afirma que sacó al país de la debacle en la que estaba sumida la economía chilena por las medidas marxistas de Allende y puso a la república en la senda del crecimiento económico. En este video vamos a revisar la historia del controversial general Augusto Pinochet, un personaje que marcó y continúa marcando la historia reciente de Chile. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Su padre fue bombero y uno de sus tíos abuelos maternos luchó en la guerra del Pacífico. Augusto Pinochet Ugarte nació el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso como hijo mayor del matrimonio entre Augusto Pinochet Vera y Avelina Ugarte Martínez. El padre de Pinochet era descendiente de emigrantes franceses bretones y su madre tenía ancestros españoles navarros. Pinochet padre fue bombero y participó con la décima compañía en la extinción del famoso incendio de Valparaíso, el 3 de mayo de 1914, en el que hubo decenas de muertos y heridos. Alejandro Ugarte, un tío de la madre de Pinochet, combatió en la sierra peruana durante la guerra del Pacífico, que entre 1879 y 84 enfrentó a la alianza de Perú y Bolivia contra Chile, con victoria chilena y los bolivianos perdiendo su salida al mar. 2. Casi le amputan una pierna. Cuando era un niño de 4 años, Pinochet fue atropellado por un coche tirado por caballos, y una de las ruedas del vehículo pasó por encima de su muslo izquierdo. En el hospital de San Agustín, le diagnosticaron una herida leve y le dieron el alta, pero meses más tarde empezó a padecer de intensos dolores de rodilla. Esta vez su madre lo llevó al hospital alemán, donde los médicos dijeron que tenía un tumor blanco y era necesario amputarle la pierna para salvarle la vida. Para su suerte, en esos días llegó al hospital un especialista alemán procedente de Argentina, que cambió el diagnóstico a hidroartrosis, salvando la pierna del niño Pinochet. 3. Fue apodado el burro. En 1925, su familia se trasladó a la ciudad de Quillota, y Pinochet ingresó al Instituto Rafael Aristía de los hermanos maristas. Según fuentes de la época, le iba bien con las materias humanísticas, los idiomas, la música y las artes manuales, pero era deficiente en las materias científicas, razón por la que lo habrían apodado el burro. Los partidarios de Pinochet afirman que este es un infundio creado retrospectivamente por sus enemigos para desacreditarlo. Ingresó a la Academia de Guerra en 1948, pero tuvo que postergar sus estudios formales durante un año debido a que le encargaron una misión de emergencia en el Centro Carbonífero de Schwaber. 4. La familia de su esposa no lo quería. Finalizada su misión especial, Pinochet retornó a la Academia del Ejército, especializándose en geopolítica y geografía militar. En 1953 obtuvo el grado de bachiller, que le permitió ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Pinochet se casó con María Lucía Iriart Rodríguez, el 29 de enero de 1943, después de cinco años de noviazgo. Su esposa era hija de Osvaldo Iriart Corbalán, un acomodado político chileno que fue senador y ministro del interior, cuya familia no veía en Pinochet al mejor partido por su pertenencia a la clase media. A la boda asistieron el presidente de la República, Juan Antonio Ríos, y la primera dama, Marta Ide Pereira, por su amistad con la familia Iriart. 5. Quería pasar su luna de miel en Buenos Aires y Río de Janeiro, pero la guerra arruinó sus deseos. Cuando Pinochet se casó estaba en curso la Segunda Guerra Mundial, y pocos días antes de la boda, Chile había roto sus relaciones diplomáticas con las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. En medio de estas tensiones, Pinochet y su esposa no pudieron disfrutar de su luna de miel en Buenos Aires y Río de Janeiro, tal como era su deseo, y tuvieron que conformarse con una estancia en Villa del Mar y otra en Talca, en el fondo, el Trapiche. El matrimonio Pinochet-Iriart tuvo cinco hijos, Inés, Lucía, Augusto, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline, y Lucía Iriart ejerció gran influencia sobre el general, siendo una de las instigadoras del golpe de estado del año 1973. 6. Protegió a Fidel Castro en la visita a Chile del líder cubano. En 1953, Pinochet obtuvo el grado de mayor, en 1960 fue promovido a teniente coronel, y en 1969 recibió el ascenso a general de brigada por parte del presidente, Eduardo Frei Montalva, quien lo ascendería general de división en 1970, el mismo año en el que Salvador Allende resultó electo presidente de la república. Allende designó al general Carlos Prats como comandante del ejército, y a Pinochet como comandante general de la guarnición de Santiago. Los dos generales entablaron una relación cercana, y en 1971, Pinochet formó parte de la organización que recibió y protegió a Fidel Castro en su multitudinaria visita a Chile. 7. Ayudó a sofocar un alzamiento contra Allende. El gobierno socialista de Salvador Allende era objeto de una férrea oposición, y el 29 de junio de 1973, el coronel Roberto Soper encabezó la sublevación de un regimiento de blindados, conocida como el tanquetazo. Murieron 22 civiles, pero Prats sofocó la rebelión con el apoyo de sus generales más cercanos. Pinochet, Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering. Una de las razones del fracaso de la rebelión fue que Pinochet logró neutralizar al regimiento de infantería número uno, en principio comprometido en el alzamiento. Allende nombró ministro de la defensa a Prats, pero el nombramiento recibió un fuerte rechazo por parte del alto mando militar. 8. Fue recomendado por el general Prats para la comandancia general del ejército. Ante el amplio rechazo militar que produjo su nombramiento, el general Prats renunció a sus cargos de comandante del ejército y de ministro de la defensa el 23 de agosto de 1973. Prats le propuso a Allende que nombrara a Pinochet como comandante del ejército debido a su trayectoria de militar profesional y apolítico, recomendación que el presidente aceptó. Los generales Sepúlveda y Pickering también renunciaron como muestra de solidaridad y lealtad con Prats. Entretanto, Chile estaba en medio de una aguda crisis económica y tanto la Fuerza Aérea como la Armada ya promovían un golpe de estado con la ayuda de Estados Unidos, pero les faltaba el apoyo de Pinochet. 9. El presidente Salvador Allende se suicidó durante el golpe. Pinochet dio su apoyo al golpe de estado el 8 de septiembre de 1973 y el 10 envió a su esposa y a sus dos hijos menores a Río Blanco, cerca de Argentina, para que pudieran huir si la rebelión se complicaba. El golpe se perpetró el 11 de septiembre de 1973 bajo la coordinación del vicealmirante Patricio Carvajal y con Pinochet dirigiendo el ataque al Palacio de la Moneda desde el comando de telecomunicaciones del ejército. Allende se suicidó durante el asalto al palacio por la tarde. Pinochet, el comandante de la Armada José Merino, el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Leib y el director general de los Carabineros César Mendoza conformaron la Junta Militar de Gobierno. 10. Allende se quitó la vida con el fusil que la había regalado Fidel Castro. Según el testimonio de su médico Patricio Guijón, Salvador Allende se suicidó disparándose a la barbilla con un fusil de culata plegable AK-47 que le había regalado Fidel Castro durante su visita a Chile en el año de 1971. Cuando el general Javier Palacios, oficial a cargo del asalto al Palacio de la Moneda, entró al Salón Independencia, encontró al presidente muerto y radió un breve mensaje. Misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Por su condición de comandante en jefe del ejército, el componente más antiguo de las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet fue designado presidente de la Junta Militar de Gobierno. 11. Fue responsable del asesinato de Víctor Jara La Junta Militar disolvió el Congreso Nacional, asumió las funciones legislativas, instauró el toque de queda y el estado de sitio, y legalizó varios partidos políticos, implementó la censura de los medios de comunicación y ordenó la detención de los principales dirigentes y figuras de la unidad popular que había llevado al poder a Allende. Uno de los primeros detenidos fue el cantante de protesta Víctor Jara, emblemática figura del movimiento de la nueva canción chilena y militante del Partido Comunista. Jara fue arrestado el 12 de septiembre y sometido a brutales torturas, en las que le cortaron las manos y la lengua, antes de ser acribillado con 44 balazos en el Estadio Chile. 12. El general Carlos Prats le escribió antes de huir de Chile. El 15 de septiembre de 1973, Carlos Prats huyó a Argentina, temiendo por su vida en Chile, siendo acogido por el gobierno de Juan Domingo Perón. En Buenos Aires, el antiguo comandante del ejército durante el gobierno de Allende fue sometido a vigilancia por la Dirección de Inteligencia Militar, o DINA, policía secreta creada por el régimen chileno. Antes de abandonar Chile después del golpe de estado, Prats escribió una carta a Pinochet en la que señaló, «El futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe». 13. Fue responsable del asesinato de su antiguo jefe y valedor, Carlos Prats. El 28 de septiembre de 1974, estando Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ausentes de su residencia de Buenos Aires, el estadounidense Michael Tonley, agente de la DINA, entró al garage de la vivienda y puso un potente explosivo debajo del automóvil Fiat 125 del general chileno. Dos días después, los Prats retornaron a casa y Tonley hizo detonar la bomba a control remoto, matando instantáneamente a la pareja. Según el informe policial, quedaron restos humanos y del vehículo esparcidos en un radio de 50 metros. El propio Tonley confesó ante la justicia estadounidense en un juicio de 1978 que había colocado esa y otras bombas utilizadas en atentados organizados por la policía secreta del régimen chileno. 14. Fue uno de los principales dirigentes de la Operación Cóndor. A mediados de los años 1970, Sudamérica estaba repleta de dictaduras con gobiernos militares en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La Operación Cóndor fue un plan de terrorismo de Estado y represión política orquestado por estas dictaduras, con el apoyo de Estados Unidos, cuyas actividades abarcaron también los países con gobiernos democráticamente electos, como Colombia, Venezuela y Ecuador. El plan incluyó la tortura, el asesinato y la desaparición de opositores, especialmente de los pertenecientes a organizaciones de izquierda, y solo en Paraguay condujo a 50.000 muertos y 30.000 desaparecidos, según revelaron los archivos del terror encontrados en 1992. 15. Ordenó el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Otro crimen de alto perfil ocurrido durante el régimen presidido por Pinochet fue el del ex canciller chileno Orlando Letelier, perpetrado en Washington, D.C. Letelier fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende entre mayo y agosto de 1973, y era ministro de la defensa cuando se produjo el golpe de estado. Apresado tras el golpe, la presión internacional logró su liberación, pero el 21 de septiembre de 1976 fue asesinado con una bomba activada a control remoto, mientras circulaba en su automóvil por la avenida Massachusetts, de la capital de Estados Unidos. En el atentado también murió su asistente, Ronnie Moffitt, dejando gravemente herido al esposo de esta, Michael Moffitt. Fue otra de las bombas que Michael Tonley confesó haber detonado por órdenes del régimen chileno. 16. Convirtió al Estadio Nacional de Santiago en un campo de tortura, muerte y reclusión. El Estadio Nacional, principal centro futbolístico de Chile, sede de la final de la Copa Mundial de 1962 y el que tiene el récord de más partidos de significados de la Copa América, fue convertido por Pinochet en un campo de detención, tortura y muerte. Entre el 12 de septiembre y el 9 de noviembre de 1973, más de 40.000 personas, en su abrumadora mayoría opositores al golpe de estado, pasaron por sus instalaciones, en calidad de prisioneros políticos, para ser torturados o asesinados. En un solo día, la Cruz Roja contabilizó 7.000 ingresos, incluyendo 300 extranjeros. En el recinto del estadio fueron fusilados opositores al régimen, mientras que otros salieron de allí para desaparecer. Número 17. Fue acusado de fraude durante el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, que aprobó la Constitución. El 11 de septiembre de 1980, en el séptimo aniversario del golpe de estado contra Salvador Allende, Pinochet realizó un plebiscito nacional para aprobar o rechazar una nueva constitución política, elaborada por el gobierno militar. El plebiscito estuvo lejos de contar con las garantías mínimas de supervisión e imparcialidad que se aplican internacionalmente a este tipo de procesos, y la nueva constitución resultó aprobada con el 67% de votos favorables. Una encuesta de Gallup, publicada 10 días antes de la fecha del plebiscito, dio solo un 50.7% de los votos en favor de la aprobación de la nueva constitución. Aunque con enmiendas, esta constitución es la que sigue vigente en Chile, y la que el gobierno de Gabriel Boric fracasó en cambiar en el referéndum constituyente el 4 de septiembre de 2022. Número 18. Se interesó en aprender inglés y economía. Pinochet aprendió algo de inglés durante su carrera en el ejército, y podía entenderlo, pero ya siendo jefe de estado, se propuso mejorar su desempeño en el idioma de Shakespeare, y contrató a un profesor personal que acudía al Palacio de la Moneda. Igualmente, cuando estalló la crisis económica chilena de 1982, el general lamentó sus escasos conocimientos en economía. Esta crisis puso en jaque el proceso de reformas económicas iniciado por la dictadura militar, tras el golpe de estado, con una caída del Producto Interno Bruto de 14.3%, y un desempleo de casi 24%, lo que movilizó a las contenidas fuerzas opositoras. En medio de la crisis, Pinochet se propuso aprender economía para entender mejor lo que estaba pasando, y recibió clases de los economistas Sergio de Castro y Miguel Cast. 19. Tuvo varias amantes Después de casarse, y antes de dar el golpe de estado, Pinochet y su esposa visitaron Ecuador varias veces. Estando en Quito, Pinochet fue flechado por una joven y bella ecuatoriana de nombre Piedad Noé, con la que tuvo un romance que incluso llegó a amenazar la estabilidad de su matrimonio. Se afirmó que el general tuvo un hijo con piedad, aunque la versión nunca fue confirmada. También se dijo que tuvo idilios con mujeres de Arica, Concepción y Punta Arenas, que ponían en apretos a su equipo de seguridad por los viajes intempestivos para visitarlas. 20. Encubrió el caso quemados. El 2 de julio de 1986, se produjeron unas protestas en Santiago, en las que un grupo militar que patrullaba las calles, roció combustible y quemó a la joven de 18 años, Carmen Gloria Quintana, y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri. Los agredidos fueron recogidos por los militares y abandonados en la periferia de la ciudad, muriendo el fotógrafo cuatro días después, mientras que Quintana sobrevivió con graves quemaduras. El episodio es conocido en Chile como el caso quemados, y el gobierno primero negó los hechos y después obstruyó el juicio al que fueron sometidos los militares implicados, quienes no recibieron castigos. El caso fue reabierto en 2015 y 11 militares retirados fueron sentenciados a penas de prisión. 21. Estados Unidos le retiró el apoyo en 1986. Cuando los militares chilenos perpetraron el golpe de estado en 1973, Richard Nixon gobernaba Estados Unidos y el régimen dictatorial contó con el apoyo estadounidense, principalmente a través de la CIA. En 1986 ya habían pasado por el despacho oval Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan, y fue este quien decidió que Pinochet era un socio demasiado incómodo. Este hombre tiene las manos llenas de sangre, ha hecho cosas monstruosas, le dijo al secretario de estado George Shultz a Reagan en una discusión sobre qué hacer con el presidente chileno. Ese fue uno de los movimientos claves que condujeron al televisito nacional de 1988, en el que los chilenos rechazaron la continuidad en el poder de Pinochet, comenzando el llamado proceso de transición democrática. 22. Según sus propias palabras, usaba anteojos oscuros para mentir. La mentira se descubre por los ojos y yo muchas veces mentía, por eso usaba anteojos oscuros, dijo Pinochet en una ocasión. En una de sus fotos más famosas que dio la vuelta al mundo tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, aparece al lado del presidente Salvador Allende, poco antes de derrocarlo. En esta foto, Pinochet está con sus característicos anteojos oscuros, que quizás ocultaban una mirada de desprecio o desdén hacia el presidente. En otra célebre foto tomada en el año de 1973, durante una misa de Acción de Gracias en la Iglesia de la Gratitud Nacional, Pinochet aparece sentado con sus anteojos oscuros, en una pose intimidante, con los demás integrantes de la Junta Militar parados detrás de él. 23. Realizó un tráfico ilegal de armas hacia Croacia. Tras el plebiscito de 1988 que rechazó la continuidad en el poder de Pinochet, se realizaron las elecciones presidenciales de 1989, siendo electo presidente el democristiano Patricio Olin, quien asumió el cargo en marzo de 1990. Sin embargo, Pinochet continuó siendo el comandante del ejército y su figura siguió gravitando sobre la política chilena y el proceso de transición democrática. En 2005, el general Guillermo Letelier, quien dirigía las fábricas y maestrancias del ejército de Chile, en 1991, dio un testimonio legal de que ese año Pinochet organizó un tráfico de armas hacia Croacia cuando estaba en vigencia un embargo internacional de las Naciones Unidas. 24. Salió ileso de un atentado en el que varios de sus escoltas murieron. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue una organización guerrillera marxista fundada en 1983 para enfrentar al gobierno de Pinochet. El 6 de agosto de 1986, el ejército chileno requisó al grupo paramilitar un cuantioso arsenal proporcionado por el gobierno cubano, lo que no impidió la ejecución de un atentado contra Pinochet un mes después. El 7 de septiembre de 1986, cuando el presidente regresaba a Santiago desde su casa, en el cajón del Maipo, la comitiva presidencial fue atacada con ametralladoras y lanzacohetes por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pinochet salió ileso del atentado, pero 5 de sus escoltas murieron y 11 resultaron heridos. 25. Se afirma que tenía un arsenal de armas químicas. Versiones señalan que el gobierno de Pinochet contó con un arsenal de toxinas botulínicas suficientes para matar a toda la población chilena, lo que provocó una fuerte polémica en 2013 en el medio político de Chile. Supuestamente, el almacén de las armas químicas se encontraba en un aposento subterráneo del Instituto de Salud Pública, cerca del Estadio Nacional de Santiago, según señaló Ingrid Heidman, antigua directora de la institución. Según esta versión, las armas fueron descubiertas en 2008 e incineradas, sin informar a la presidenta en ejercicio, Michelle Bachelet, ni al sistema judicial chileno. 26. Recuperó la economía chilena y Milton Friedman habló del milagro de Chile. La principal causa del golpe de estado de 1973 fue la aguda crisis económica producida por el gobierno socialista de Salvador Allende. Bajo la influencia de Milton Friedman y los Chicago Boys, Pinochet implementó una estrategia económica de libre mercado que incluyó la reducción de protecciones arancelarias, la privatización de las empresas estatales y la seguridad social, y la estabilización monetaria, respaldada por medidas autoritarias, como la prohibición de los sindicatos. La economía chilena se recuperó y Friedman habló del milagro de Chile, aunque la crisis económica de 1982 produjo un fuerte retroceso. Durante buena parte de la década de 1990, Chile fue el país latinoamericano con mejor desempeño económico, lo que fue parcialmente atribuido al legado de Pinochet. Número 27. Despreciaba los derechos humanos. Durante los 17 años del régimen militar chileno, entre 1973 y 1990, cerca de 3.000 personas murieron por la violencia política, mientras que decenas de miles fueron torturadas y unas 200.000 se exiliaron. Pinochet sentía un absoluto desprecio por los derechos humanos y afirmó, yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es eso? También dijo, los derechos humanos son una invención muy sabia de los marxistas. Como muchos de los dictadores, creía que actuaba por el bien de la gente y llegó a decir, reflexionando y meditando soy bueno, no tengo resentimientos, tengo bondad. También sentenció, yo obtengo mi fuerza de Dios y soy católico, apostólico y romano, pero no ingenuo. Número 28. Fue el primer senador vitalicio de Chile. En 1998, Pinochet abandonó la comandancia general del ejército, tras 65 años de carrera militar y casi un cuarto de siglo como comandante en jefe del componente armado. Fue sustituido por el general Ricardo Isurieta, un oficial que había estado bajo su mando como gobernador de la provincia de Mayeco y subsecretario de guerra y uno de los pocos jefes militares que no enfrentaba procesos por violación de los derechos humanos. Tan pronto dejó la comandancia del ejército, Pinochet se incorporó al Congreso como senador vitalicio, el primero de la historia de Chile, por su condición de expresidente de la República. Número 29. Fue arrestado en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón. En septiembre de 1998, Pinochet viajó a Londres para operarse una hernia discal y el 10 de octubre el juez español Baltasar Garzón dictó desde España una orden de detención en su contra por delitos de violación de derechos humanos durante su gobierno. La orden de detención fue cumplida por Scotland Yard el 16 de octubre, mientras el general chileno se encontraba internado en la London Clinic. Mientras el gobierno chileno presionaba para la repatriación, diversas personas y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, se sumaron al proceso contra Pinochet, proporcionando información sobre casos de desapariciones, torturas y asesinatos. Número 30. Margaret Thatcher lo defendió. El 29 de octubre, Pinochet fue llevado, bajo custodia policial, a un exclusivo hospital londinense, mientras seguía acumulando acusadores y unas pocas personas que hablaron a su favor. Los principales favorecedores del general en su proceso inglés fueron el expresidente estadounidense George Herbert Walker Bush y la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien reveló que el exmandatario chileno había colaborado con el Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. Finalmente, el 2 de marzo del año 2000, el gobierno británico decidió que Pinochet no estaba en condiciones de ser juzgado por razones médicas, y ese mismo día el general retornó a Chile. Número 31. 15 días antes de morir, dijo que había actuado para evitar la desintegración de Chile. El 25 de noviembre de 2006, en su cumpleaños número 91, Pinochet hizo una declaración pública en la que aceptó su responsabilidad política por el periodo de dictadura, señalando que había actuado para hacer de Chile un gran lugar y evitar su desintegración. Augusto Pinochet falleció el 10 de diciembre del año 2006, mismo día del cumpleaños 84 de su esposa, Lucía Iriart, a consecuencia de una crisis cardíaca, después de sufrir un infarto una semana antes. Sus detractores lo consideran un dictador impresentable y un villano asesino, mientras que sus partidarios afirman que fue un hombre duro y resuelto que salvó a Chile de la ruina económica a la que lo llevaba el gobierno comunista de Salvador Allende. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas trágicas y curiosidades de Augusto Pinochet y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias.